Junto a Jesús, la Virgen María. Junto a Perón, la queridísima Evita. Con sus diferencias también. Yo no puedo imaginar a la Virgen María al lado de Perón. Con el carácter, totalmente. O sea, no puedo imaginar a la Virgen María siendo discutido en la CGT, por ejemplo. No, 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 no sé. O sea, no puedo imaginar a la Virgen María al lado de Perón. Ahora Evita, al lado de Jesús, a Jesús no lo crucificaba. Se Evita, Evita, que moría las masas al Monte de los Olivos. Te armaba el 17 de octubre del 0033. A los ritos de romanos oligarcas, romanos oligarcas. Hubo un ritmo de la plaza cantando, Judas, Gato, saludos a Pilato. Pedro, traidor, legal, emperador. Que la juventud estraiga tanto de las mismas naciones de ahora. Somos de la gloriosa juventud cristianista. Somos los herederos de Adán y de Evita. ¡Está perfecto! ¡Vamos a ver, compañeros! ¡Muchas gracias!